La pista de los dos equipos, comienza el partido, juega ya Calafell con el equipo verde, con la bola controlada, primer disparo, rechaza. Los hombres de Albert Folguera, bolo hacia atrás, para Curro, este para Sergi Miras. Miras, lanzamiento y gol. El gol que sube al marcador, el gol que ha marcado, ha desviado Jordi Ferrer. Sale Cañellas, intentaba jugar con Oriol Vives, ha cortado nuevamente Calafell, atención, dos contra uno, dos para uno, ¡ay, el gol! El segundo tanto que sube al marcador, ahora marcado por Jan Escala, a los ocho minutos de partido. Martí Casas, lanza Casas, obstaculiza a Nuno Paiva, se ha movido la portería, gol, dan el gol, dan el gol, dan el gol, aunque la portería se había movido, vamos a ver los árbitros. De momento ha transformado dos de las cuatro de que ha dispuesto, intentaba lanzar directamente, amaga, 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 detiene, detiene, Oriol Codón. Gran intervención del portero, que sin embargo, no puede evitar que siga nuevamente. Nuevamente, Colato Méndez, se la lleva Folguera, Folguera con la bola, obstaculizado por los jugadores de Calafell, ¡ha perdido la bola! Y ahora, gol, el cuarto gol que marca Calafell, ¡madre mía! ¡Qué fallos en defensa! El cuarto gol, no han podido sacar la bola controlada los jugadores del equipo Leridano, y el cuarto del Calafell, la temporada pasada, Calafell ganó los dos partidos de Liga, la primera y segunda vuelta, ahora, gol, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, quedan los árbitros, ¿qué dicen los árbitros? Dan gol, dan gol, efectivamente, dan gol, va a día para Cañellas, el capitán, bola interior, atención, 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 intentaba marcar, Oriol Vives, ¡gol! De Oriol, de Oriol Vives, Cañellas, que intenta irse del marcaje de los jugadores del Calafell, ha habido infracción, pero los árbitros dan la ley de la ventaja, ¡gol! ¡gol! Lanzamiento potentísimo de, vamos a ver, Chaus a la bola, el árbitro dice que ya hay que ponerla en juego, Arnau Chaus, Arnau Chaus, Arnau Chaus, ¡fuera! Ha salido desviada esta bola, jugando ahora Oriol Palau, gol, gol de Martí Casas, gol de Martí Casas, que lleva ya, que es Prats Lleida 6, parlem Calafell 7, recordemos el cuadro del Calafell se adelantó en el primer tiempo con un contundente 0-4, marcaron Jordi Ferrer... ¡Suscríbete al canal!